El Teatro Víctor Jara en vecindario acoge hasta mañana la segunda edición de las jornadas de cáncer pediátrico que abordan la importancia de tratar esta enfermedad de manera interdisciplinar. Una veintena de especialistas de reconocido prestigio científico y profesional del ámbito nacional e internacional y que la mayoría de ellos trabajan en Canarias participan en estas jornadas que se celebran del 26 al 28 de noviembre en Santa Lucía y que muestran los nuevos avances médicos y tecnológicos y la necesidad de una respuesta terapéutica multidisciplinar que logre maximizar la supervivencia de los niños y niñas que padecen cáncer. Especialmente para nosotros es importante porque dado que alcanzamos unos porcentajes de supervivencia por encima en algunos casos del 80 por ciento a esos niños hay que seguirles ayudando en su vida posterior y será necesario trabajar a nivel cognitivo, a nivel educativo, a nivel motor para que en el futuro sean adolescentes y más tarde adultos con un desarrollo pleno y armónico. Dada la gravedad y la importancia de la enfermedad pues nos implican no solamente en lo profesional sino también en acompañar a las familias y sobre todo en lo que se está hablando tanto en el día de hoy que es en evitar las secuelas de esta enfermedad. Y en la mañana de hoy martes tuvo lugar una ponencia relacionada con la leucemia infantil en la que pudimos conocer datos como estos. En el 2017 se diagnosticaron aproximadamente unos 250.000 nuevos casos en el mundo y de ellos más de 15.000 se diagnostican cada año en Europa. La supervivencia de esta enfermedad está aumentando cada vez más y esto hace que en este momento haya en Europa unos 500.000 supervivientes de cáncer infantil y que esta cifra se prevea que vaya a seguir aumentando pero todavía hay un pequeño porcentaje de pacientes en torno a unos 3.000 niños que cada año fallecen en España a causa de esta, en Europa a causa de esta enfermedad. Un grupo de artistas de la fotografía que aglutina un buen número de fotógrafos y fotógrafas comprometidos con el lugar y el tiempo que transitan han conseguido plasmar en sus instantáneas el movimiento de las manos, sus sonidos, los entramados y manufacturas que desde tiempos remotos vienen juntándose a las nuevas técnicas para la creación de objetos y piezas con el sabor y el regusto que nos da la artesanía. Artesano era un juego de palabras entre arte porque la artesanía es un arte muy especial ya que se elabora con las manos, no hay ninguna máquina que pueda... Exacto, hacerlo, muchas gracias. No hay ninguna máquina que pueda poner todo ese cariño, toda esa entrega que pone un artesano en cada pieza que elabora y sano porque emplea materiales naturales como, no sé, la madera o las lanas o los cueros de animales. Una muestra tan amplia que obligó a los organizadores a recopilar algunas de esas fotos en un video que también se proyectó en la inauguración. La sensibilidad que han tenido a la hora de mostrar algo tan nuestro como son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra artesanía, que yo creo que es algo inherente absolutamente a nuestra forma de entender la cultura. Es muy difícil entender la cultura si no lo hacemos de una manera global y entendiendo todos aquellos aspectos incluyendo nuestras señas de identidad que forman parte de nuestro acervo y de nuestra cultura. Una muestra de la que podrán disfrutar en la Sala Pelomonzón del Ateneo Municipal en Vecindario de forma gratuita hasta el próximo 21 de diciembre. El pasado viernes 23 de noviembre se celebró en Vecindario el Día de la Moda, la Música y las Ofertas. Junto al Black Friday se desarrolló el espectáculo Ascoive Fashion Night 2018 en la Plaza de San Rafael, una noche a la moda donde además se contó con la Escuela de Baile Infantil de Tatiana, con las cantantes Lucía Viera y Paula Ojeda y sin olvidarnos de las más de 50 modelos que desfilaron mostrando la mejor moda de la zona comercial abierta de vecindario. Ibai Arruano logró hace unas horas la medalla de plata en el Mundial de Standard Battle que se está celebrando en la isla de Ainan, de China, tras una ajustadísima final en la que la australiana Shakira Westdork consiguió revalidar el título de campeona mundial por tercer año consecutivo. Ibai Arruano tuvo que esperar sobre la arena de la Bahía de Riyu, arropada por el resto de compañeros de la selección nacional para saber en qué posición había terminado. Esta medalla de plata se une al tercer puesto conseguido en México 2015 y al primer triunfo logrado el pasado mes de septiembre en el Circuito Mundial de la Asociación Profesional de Padel Surf, disputado en Nueva York, y que se complementa con las dos medallas de oro conseguidas por Ibai Arruano junto a la selección española en los Campeonatos de Europa de Francia 2016 y Portugal 2017. Además, Ibai Arruano ha ganado cinco títulos continentales de la Asociación Privada Europea Eurosupa, y sin olvidarnos del título mundial de windsurf en olas logrado el pasado mes de octubre. El próximo reto al que se enfrentará Ibai Arruano será en Gran Canaria, ya que del 11 al 20 de diciembre Las Palmas de Gran Canaria acogerá la segunda prueba del calendario mundial de la APP, en la que la raíz del depósito izquierdo se presenta como una de las principales favoritas tras ganar en Estados Unidos y celebrar con España esta medalla de plata en China. ¡Gracias!